En este vídeo les enseñaré a cómo capturar pantalla en Windows 10. Para poder grabar la pantalla en Windows usaremos la aplicación GameBar. Primero tenemos que tener en cuenta que la aplicación no graba ni el escritorio ni el explorador de archivos. Así que tendremos que tener abierta la aplicación la cual vamos a grabar, que en este caso sería PowerPoint. Para poder grabar nuestra presentación, primero tenemos que acceder al GameBar. Esto lo hacemos presionando la tecla Windows más G. Una vez presionemos las teclas, se nos abrirá el menú del GameBar. En este menú tendremos varias opciones, pero las opciones que realmente utilizaremos serán la opción de capturar y la opción de audio. En el menú de capturar podremos ver que tendremos varias opciones, como capturar pantalla, grabarla o activar y desactivar el micrófono. Abajo podremos ver las opciones de audio, en donde podremos elegir que queremos que se escuche, que no, y en el apartado de voz podremos elegir el micrófono con el que queremos grabarnos. Las otras opciones no las estaremos utilizando, con excepción del botón de configuración. Aquí la opción que nos puede servir de ayuda se encuentra en General y luego se le da a Editar más preferencias en la configuración de Windows. Aquí podremos cambiar los comandos para abrir el GameBar, para comenzar a grabar o capturar. Una vez sabiendo esto, ya podremos comenzar a grabar. Hay dos formas para poder grabar, dándole al círculo en la opción de capturar o presionando las teclas Windows más Alt más R. Una vez comencemos a grabar, simplemente le damos clic al centro para quitar el menú y ya estaremos grabando nuestra presentación. El temporizador que sale arriba a la derecha nos saldrá en nuestra grabación final. Aparte de ver el tiempo que llevamos grabando, también podremos parar la grabación o activar y desactivar el micrófono. Una vez termine la grabación, tendremos que ir hacia el explorador de archivos, luego a videos, y por último en la carpeta captura. Y ahí encontraremos la captura que hemos realizado. Espero que les haya sido.